Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil, en este vídeo vamos a resolver la integral de tangente a la cuarta de x por dx para resolver esta integral lo primero que vamos a hacer es separar la tangente a la cuarta como tangente cuadrada por tangente cuadrada noten que podemos hacer eso porque si multiplicamos tangente cuadrada por tangente cuadrada precisamente nos daría tangente a la cuarta ya que los exponentes se suman, ahora lo que vamos a hacer es convertir una de estas tangentes cuadradas en secantes y para eso se usa una identidad trigonométrica que es esta de aquí tangente cuadrada de x más 1 es igual a secante cuadrada de x de aquí despejamos la tangente cuadrada este 1 que está sumando simplemente pasa restando al lado derecho y nos queda que tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrada de x menos 1 esto de aquí lo vamos a sustituir en una de las tangentes y nos va a quedar entonces la integral de tangente cuadrada de x por secante cuadrada de x menos 1 ahora separamos esta integral en dos integrales en una de ellas vamos a poner tangente cuadrada por secante cuadrada por dx y en otra integral vamos a poner tangente cuadrada por 1 por dx que es simplemente poner tangente cuadrada de x por dx y este menos lo ponemos aquí para separar las dos integrales la primera integral se resuelve mediante la fórmula de v a la n que es esta de aquí la integral de v a la n la vamos a elegir como la tangente la elegimos como la tangente porque notamos que aquí enfrente tenemos la derivada de la tangente que es precisamente la secante cuadrada y recuerden que para poder utilizar esta fórmula siempre debemos tener aquí una función elevada a un exponente y delante debemos tener la derivada de dicha función para eso es para lo que nos va a servir esta secante cuadrada entonces como v es tangente de x resulta que dv es la derivada de tangente de x que es secante cuadrada de x por dx entonces directamente aquí usamos esta fórmula tomando en cuenta que v es la tangente y que n que es el exponente de la tangente es un 2 nos va a quedar entonces tangente a la 2 más 1 entre 2 más 1 que es 3 así que nos va a quedar tangente al cubo de x entre 3 y recuerden que esta secante cuadrada simplemente jugaba el papel de la derivada de v y sirve para poder usar esta fórmula pero ya una vez que usamos la fórmula ya no la ponemos aquí en el resultado en el resultado simplemente ponemos lo que dice la fórmula que es v a la n más 1 entre n más 1 bueno y ahora lo que vamos a hacer con la segunda integral para resolverla es hacer exactamente lo mismo vamos a convertir esta tangente cuadrada en secantes ponemos en lugar de tangente cuadrada secante cuadrada de x menos 1 y ya son dos integrales que podemos resolver de manera inmediata esta integral ya la resolví en el vídeo anterior así que ya no voy a hacer todo ese procedimiento simplemente voy a dejar aquí el resultado que ya vimos en el vídeo anterior entonces nos va a quedar menos y entre paréntesis ponemos el resultado del vídeo anterior que es tangente de x menos x y más la constante de integración entonces si no han visto el vídeo anterior los invito a que lo vean para que vean de dónde sale este resultado pero de cualquier manera no es muy difícil simplemente esta tangente cuadrada la pueden poner como secante cuadrada de x menos 1 separan en dos integrales la integral de secante cuadrada es tangente y la integral de 1 es x simplemente entonces por eso es que sale este resultado bueno ahora lo que vamos a hacer simplemente es multiplicar estas dos funciones por este signo menos y nos queda entonces este resultado de aquí también en lugar de poner tangente cúbica de x entre 3 podemos escribirlo como un tercio de tangente cúbica de x es exactamente lo mismo y aquí nos queda menos tangente de x y menos por menos da más y ponemos la x y la constante y este de aquí es finalmente el resultado de la integral de tangente a la cuarta de x ahora les dejo a ustedes un ejercicio muy similar resolver la integral de la tangente a la sexta de x por de x en este caso tienen que hacer exactamente el mismo procedimiento escriban primero tangente a la sexta de x como tangente a la cuarta por tangente cuadrada la tangente cuadrada la convierten en secante cuadrada menos 1 y entonces una integral va a quedar tangente a la cuarta por secante cuadrada esa es una integral de la forma v a la n y la otra integral les va a quedar la integral de tangente a la cuarta que es precisamente la que vimos en este vídeo entonces ahí simplemente utilizan el resultado que ya obtuvimos no hace falta que vuelvan a realizar todo el procedimiento entonces los invito a que ustedes la resuelvan paso a paso y ya en el siguiente vídeo verifican su respuesta si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios en los comentarios